Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Javier Castellar, ciclista español nacido en Masamagré, Valencia, en abril del 1961. Ya en las categorías inferiores destacaba, aquí en 1976, en la categoría Cadete, consiguiendo el campeonato nacional de Contrarroj por regiones. En las siguientes categorías también destacaría, consiguiendo en juveniles el segundo puesto en el campeonato nacional de ruta. Y ya en 1982, en la categoría Aficionado, aquí en la imagen, consiguiendo imponerse en el campeonato nacional de ruta. Al año siguiente, sería fichado por el equipo aficionado Caja Madrid, donde daría el salto al profesionalismo. En 1984, dio el salto al profesionalismo de la mano del equipo Kelme. Poseía una punta de velocidad que le hacía ganar carreras en grupos reducidos. En el primer año, consiguió la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Burgos. Aquí en la imagen, en 1987, consiguiendo una victoria en la Vuelta a Colombia, en la etapa que finalizó en Ibagué. También era habitual verle en escapadas. Aquí, en una escapada protagonizada por Javier Castellar en la Vuelta a España del 1985, en la quinta etapa entre Lugo y Oviedo. Más de 80 kilómetros escapados. Y a falta de poco más de 8 kilómetros a meta, sería neutralizado por el pelotón principal, comandado por el líder de la carrera. Un jovencísimo Miguel Indurain. También, en 1985, conseguiría en Valladolid el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Ruta para Profesionales, por detrás de José Luis Navarro y Peyo Ruiz Cabestani. La montaña tampoco se le daba mal. Aquí en la Vuelta a España del 1987, en la etapa que acababa en los lagos de Covadonga, aquí en la ascensión, junto a Lorán Piñón. Otro de sus grandes triunfos fue el conseguido en la Vuelta al Can del Morbedre. Esta competición era de modo criterium. Se celebró entre el 1982 y el 1989, pero en 1985 fue una carrera de 192 kilómetros realmente selectiva. Contó con la participación de grandes corredores del momento, Federico Echave, Vicente Velda y también de Bernard Inol, que ese año competía en el equipo de la Vie Eclair, de Bernard Tapie y sus innovadores Pedales Luc. En la Vuelta al Can del Morbedre había que ascender al Alto del Garbí, por Segar, con un par de kilómetros realmente duros, con pendientes que llegan al 22%. Hay gente que para conseguir grandes victorias tiene que irse fuera de su casa. Pero no es el caso de Javier Castellar, nacido en Massamagri, a pocos kilómetros del Can del Morbedre, aquí en la imagen, consiguió un gran triunfo que le da categoría internacional. Al conseguir imponerse en el Can del Morbedre por delante de Bernard Inol, siendo así ser profeta en su tierra. Bernard Inol quería ganar en Valencia y aún no lo había conseguido. En 1985 vino con la idea de ganar, aquí en esta tierra, en Valencia. Pero Javier Castellar se lo impidió. Ya en su último año de profesionales, Bernard Inol volvió a Valencia y ya no quería que se le escapara el triunfo. Consiguió imponerse en el trofeo Luis Puig y en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y así ganar en una tierra que siempre le había gustado. Javier Castellar finalizó su etapa profesional en el equipo Seur. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y se suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.